La cámara es la que se desplaza muy despacio, a lo mejor de la cámara de video, y no es que Lorena es la que es capaz. Lorena, ¿dónde va a dar? A la cerca. ¿Le está teniendo el sonido de usted o qué? Es la muy bonita. Ha-ha. Yo no voy a buscar. Energía. La estrella. A ser que. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.